Fernando Palomeque, director del IES del Cañar, se refiere a la operatividad de los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino en la provincia. Son 28 las casas de salud a lo largo de la jurisdicción provincial. Enfatiza que en algunos sectores se han visto afectados por los contagios de COVID-19. Porque no tenemos que tapar absolutamente nada por los contagios que ha habido en algunos sectores. Pero de igual manera, el IES, los médicos y las enfermeras, en función de las comunidades, han estado ellos encargados de hacer seguimiento a los ciudadanos que tienen, que han caído con problemas. Pero ellos han traído también nuevos problemas. Hemos aislado a nuestra gente, pero este rato la gran mayoría de ellos están trabajando. No tenemos ningún inconveniente. Hemos estado pendientes de que llegue la medicación, lleguen los insumos a su debido momento. Hemos hecho una coordinación con Wilson Ramírez, director regional del Seguro Social Campesino. Y la semana anterior llegaron ya un contingente de medicación con el propósito de estar abastecidos y que no tengamos este tipo de dolor. De igual manera, hace el pedido a los usuarios de estos dispensarios que si tienen algún problema en el momento de la atención se denuncie y de esa manera poder mejorar el servicio. Motivar a la gente, ese es el espíritu de nosotros, motivar a la gente, conversar también con los afiliados, hacerles conocer cualquier problema que tengan. Nosotros siempre tenemos las puestas abiertas para atender al público, para atender al afiliado. Y por supuesto, reiterar lo que también manifestó el doctor Orillán en el sentido de que el IES es de los afiliados y que no deben callar nunca cuando tengan un problema. Que para eso estamos nosotros, para que ser los medios para llegar ante los funcionarios de las instituciones con el propósito de que cumplan objetivamente su trabajo. Esa es nuestra función. Lo estamos haciendo este trabajo con el mayor afecto, con el mayor cariño y por supuesto, entendiendo que en estos momentos necesita todo el entusiasmo de los ecuatorianos para poder salir de la pandemia.